¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol en Cuarentena, donde estamos analizando la actualidad o lo que pasó antes de la cuarentena con todos los equipos del Campeonato Nacional del Fútbol Chileno, concretamente los equipos de Primera División. Y hoy es el turno del capo de provincia de O'Higgins, que no ha podido ser tan capo este año, que le ha ido bastante mal, que no ha podido obtener resultados, que en siete partidos solamente ha podido conseguir la victoria en una ocasión y que se encuentra bien complicada la tabla de posiciones, con todo un torneo por delante, pero con un presente que empieza a preocupar a la parcialidad local que siempre se ha caracterizado por acompañar muy fervientemente a su equipo. Pasemos directamente a este análisis y repasemos primero que todo la campaña de O'Higgins de Rancagua, que comienza perdiendo de local ante Unión La Calera por 2 a 1, luego va a San Carlos de Apoquindo y pierde 3-2 con la Católica, un buen partido, luego ante Santiago Wanders consigue su primera victoria del torneo, le gana 2-1 en el teniente de Rancagua, igual a 0-0 con el palestino acá en Santiago, nuevamente en Rancagua jugando, pierde 3-1 con la Unión Española, después nuevamente de local pierde 3-2 con la Universidad de Chile y finalmente, antes de que comenzara la cuarentena a raíz del coronavirus, se despide con una derrota en Inquique por 1-0. En total, son 7 partidos jugados, de los cuales ha ganado uno, empatado otro y ha perdido 5, una cantidad bastante extensa para lo poco que llegamos de campeonato. Esto le significa haber sumado solamente 4 puntos y encontrarse actualmente en el 16º lugar de la tabla de posiciones es realmente bastante complicado. Si fuera un campeonato normal, sin este descenso programado, luego que se decretara así, a raíz de la suspensión del campeonato del año pasado, lo de Higgins sería muy preocupante. En este caso, quizás no lo es tanto, porque hay equipos más complicados como el mismo Iquique, como el Udeconce, el caso de la misma Universidad de Chile, los recién ascendidos que ponderan de una manera distinta. Entonces, bueno, hay que preocuparse, pero no es el peor escenario en el que podría estar el conjunto celeste. Uno entiende que siempre quiere ver a su equipo en los primeros puestos, peleando posiciones de copas internacionales, pero me parece que lo de Higgins va más ligado a un proceso que ya vamos a estar hablando luego de detallar lo que ha sido este año 2020. En estos 7 partidos, 8 goles a favor y 13 en contra. Partamos por estos 13 goles en contra porque es la tercera valla más batida del torneo. Ese sí es un aspecto definitivamente a mejorar, siendo que por momentos podríamos decir que tiene una defensa bien experimentada. Tiene al ver a Cebeo, tiene a Magalás, tiene a Cajáis, eventualmente podría tener a Cereceda, que a veces lo pone un poquito más arriba. Es una defensa experimentada, pero que también está apostando bastante a los jóvenes. Me parece que Higgins tiene eso, tiene jugadores que tienen bastante experiencia, que tienen mucho recorrido en el fútbol chileno, pero también está apostando a una buena camada de jugadores sub-25, podríamos decir, que me parece que tiene bastante futuro y tiene bastante que entregar. Hay que ponerle ojo a estos Higgins si es que el proceso se logra mantener y si es que mejora los resultados, porque si no todo se va a ver empañado por lo que muestra en cancha. Como dije, trece goles recibidos y los vamos a desglosar, porque son tres goles recibidos desde córner. O sea, tiene evidentemente problemas con la pelota parada. Ha recibido dos goles que se originaron por el sector izquierdo, sector defensivo derecho, uno por un centro de tres cuartos de cancha y otro por un desborde. Dos goles recibidos de penal, dos penales absurdos en todo caso. Dos jugadas elaboradas por el centro del campo. Es bien difícil hacer eso y a O'Higgins le han marcado dos veces por esa vía y le han marcado un gol después de un balonazo largo, un gol que se origina desde un centro del sector defensivo izquierdo de O'Higgins, un gol de tiro libre y un gol por perder una segunda pelota en la media luna. Bueno, claramente con todos estos antecedentes uno entiende que O'Higgins esté peleando tan abajo. O sea, ha conseguido tres goles de pelota detenida, es mucho. Me parece que también han fallado, hay algunos errores puntuales desde algunos jugadores en cada uno de estos goles. No en todos, pero sí en bastante de ellos. Lo que también obviamente atenta contra cualquier sistema defensivo. Por contrapartida, uy, es uno de los equipos que menos anota, ha anotado solamente ocho goles en este campeonato, tres de los cuales han sido de penal. Dos por centros que llegan desde la banda derecha y uno por jugada colectiva, centro desde el sector izquierdo y de media distancia. Sus goleadores, Roberto Gutiérrez con cinco goles, dos de ellos de penal. Matías Meneses con uno, Alejandro Márquez con uno y también con uno Ramón Fernández, también ante el lanzamiento penal. Fue el primer gol de O'Higgins en esta campaña 2020. Se notan con asistencias directas de gol, o sea, que intervienen en estos ocho goles anotados. Facundo Castro, Álvaro Acevedo y José Luis Muñoz, conocido popularmente como Riverí. Es decir, muy pocos goles de jugadas elaboradas, por más de que es un equipo que constantemente está buscando por banda, que está buscando el desborde, hacer la doble banda con el lateral y el puntero. No lo ha logrado capitalizar en el centro. No es un equipo que no genere, un equipo que para estar decimosexto se genera bastantes opciones de gol. Sin embargo, está fallando en la puntada final quizás, en el pase final, pero a línea de fondo llega. O sea, campo rival se planta, no tiene ese problema. Pasemos quizás a tocar un poquito más en detalle lo que ha sido esta campaña. Bueno, el primer partido con la calera y un penal absurdo de Antonio Díaz, que lo termina convirtiendo Estefanelli para abrir la cuenta. O sea, una pelota que se iba fuera después de un córner, le agarra la camiseta porque ganaba una posición que iba a quedar igualmente fuera del área por el sector lateral, con sed un penal de verdad innecesario. Y Calera pone el primero. Lo logró empatar a través del penal de Ramón Fernández. Y sobre el final, me parece que es prácticamente el único error de Augusto Batalla. Que, insisto, falló en el gol del Kili Bilches, que determina el 2-1 de Unión La Calera. Pero es un arquero que, muy atajador, que me parece ha salvado Higgins de comerse un par de goleadas ya en lo que va de año. Y en lo personal no me gustaría crucificarlo por un error en particular, siendo que ha hecho una campaña bastante buena para lo que ha mostrado el plantel y para lo que se ve de Higgins en la misma tabla. Fabiol salir en ese córner del 2-1 del Kili Bilches, pero el resto de los partidos andaba bastante bien. Con la Católica, con la U, tapó bastante. Con Wanders también tuvo participación interesante. La verdad es que Augusto Batalla, salvo esa jugada puntual, me parece uno de los puntos altos de este equipo. Bueno, con la Católica, hace un golazo Gutiérrez. Me parece que es, colectivamente, uno de los mejores goles del año en Chile. El primero que le hace Gutiérrez a la Católica, que es el 1-1, si mal no recuerdo. Es una jugada elaborada, bien trabajada, con una definición perfecta. Se empaña, obviamente, porque hay una intercepción de un defensa de Católica que le deja esa pelota, entre comillas, servida al pájaro Gutiérrez. Pero es bien elaborada, es bien armada, es lo que uno pide de un equipo. Y me parece que una jugada de gol así es a lo que tiene que aspirar los Higgins a llegar. Porque, de verdad, un golazo. Yo creo que es lo que todo técnico quiere. Buena salida de atrás, transición rápida, pase cruzado, desorientar un poco la defensa rival y una definición perfecta del pájaro. Lamentablemente, en ese partido se queda con 10. Recordemos, hay una expulsión de Roberto Cerecea por un pie que va a la altura de la cabeza, un jugador de Católica. Y eso perjudicó también a O'Higgins, que intentó aguantar, que en su momento lo logró empatar a 2, pero que en definitiva sobre los descuentos terminó cediendo y Católica se llevó los 3 puntos. También una Católica en estado de gracia, no vamos a decir que perdió con cualquier equipo. Un equipo que ya se conoce de memoria. O sea, te la doy. Te la doy perder ahí porque era probable, pero como se fue dando el partido, me parece que quizás 11 contra 11 pudo haber tenido un mejor futuro en ese encuentro. Bueno, le gana 2-1 a Wanders, bien de local. Un partido de dos equipos que venían complicados y uno tenía que pegar más fuerte que otro. Y afortunadamente para O'Higgins, pegan ellos. Consiguen sus primeros 3 puntos del campeonato y su única victoria en lo que va del año. O sea, importantísimo si no estaríamos hablando prácticamente de un O'Higgins cualista. Así que a valorar esa victoria. Luego empata con un palestino que me parece que tiene un buen funcionamiento, viene mostrando cosas buenas de la mano de Ivo Basay. Y si antes de esa cuarta fecha, si me dicen si va a jugar palestino con O'Higgins, pensaría que va a ganar palestino por lo que venía mostrando, por lo que hizo en Copa Libertadores, por las individualidades que tiene, que estaban en mejor momento en ese momento. Y un 0-0 me parece rescatable. Luego pierde con la Unión Española 3-1. Hubo en Colón, un golazo de Mario Sandoval que le convierten. Anotó nuevamente Gutiérrez de penal en esa ocasión. Luego viene el partido con la Universidad de Chile, que lo pierde 3-2. También un partidazo muy interesante. Me parece que era un partido bisagra. Para ambos también, situación similar a la que llegó con Wander, dos equipos que necesitaban los tres puntos. O'Higgins, que suele hacerse muy fuerte de local, comienza a ganar. Está dos veces en ventaja, me parece, ¿no? Con Lowe, sí, con Marquez, ese golazo de Marquez de distancia, luego de una recuperación en campo rival. Lo empata Matías Rodríguez y después Roberto Gutiérrez. En otra muy buena jugada colectiva de O'Higgins, y por momentos muestra un fútbol que si uno lo mirara por separado no entendería por qué está tan abajo en la tabla. Tiene lagunas tremendas, obviamente, que hay que recalcarlo porque si no no estaría decimosexto. Pero hay otros momentos en que te maneja la pelota y es muy difícil hacerle frente. Fue así como se pone 2-1 con la U. Una jugada bien trabajada que en un momento parecía pararse. Ramón Fernández le agarró la medialuna, abrió por el sector derecho, llegó Albert Acevedo a centrar y a la cabeza de Roberto Gutiérrez, que no te perdonan esos metros finales. Ganaba O'Higgins 2-1, lo empata la U y después se pone 3-2. Sobre el final lo pudo igualar O'Higgins. Me hubiese parecido un empate justo. Recordemos que también sufrió una expulsión en ese partido Antonio Díaz, que también le pegó un patadón a Matías Rodríguez en el mentón, si mal no recuerdo. Se queda con 10, igualmente lo pudo empatar a 3. O sea, uno habla de que O'Higgins quizás por momentos te da muchas licencias, quizás tiene muchas lagunas, pero igual se generan esas opciones para poder decir algo en el marcador. O sea, con toda seguridad en el camarín de O'Higgins, ese día se quedaron pensando que el empate a 3 era perfectamente posible, estuvieron a nada de conseguirlo. Y bueno, recordemos que la jugada más gráfica es que ganando la U 3-2, un córner en favor de O'Higgins, es aprovechado por una mala salida de Fernando Depol, y es Camilo Moya el que la saca en la línea. Sí, 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 es Camilo Moya el que la saca en la línea y evita el tercer gol de O'Higgins, que hubiese sido prácticamente un 3-3 inalterable, ya que daba muy poco tiempo. En ese sentido, Camilo Moya le salva esos dos puntos de ganancia a la U porque si no, era un empate a 3 clarísimo. Se lo lleva finalmente la U, nuevamente se queda en 0 puntos en esa fecha O'Higgins. Y se retira visitando Iquique, en el Tierra de Campeones, un partido donde Tenchito Ramos jugó como viejo crack, marcó de penal, un penal que tuvo revisión de VAR, que a mí no me parece, insisto, es una jugada bien extraña donde le lanzan un pelotazo a Matías Donoso que se va a acomodar cuando ya tenía Augusto Batalla encima. Álvaro Acevedo por atrás, venía siguiéndolo en la carrera y un movimiento de pie de Matías Donoso es el que impacta la pantorrilla de Álvaro Acevedo. Se desparrama en el área el ex artillero de Cobresal y Deporta este muco y el juez va al VAR y cobra penal. A mí, de verdad, me quedan tremendas dudas. Tremendas dudas en ese... en esa jugada, el Tenchito Ramos lo cambia por gol el penal. Finalmente lo gana Iquique 1-0, pero me parece que de partida no debió cobrarse el penal. Era muy dudoso. Es muy extraña la jugada. Obviamente no quiero matar la decisión del árbitro porque él estaba presente, estaba in situ a la velocidad normal, no a la velocidad televisión con la que después uno puede jugar este tipo de jugadas. Pero me llama mucho la atención que va al VAR y ve que no es un contacto voluntario que Alver Acevedo va a la pelota y que es Donoso en un movimiento suyo de ir a la pelota el que termina impactando al defensa. Le cuesta un gol en contra, el cual no puede reponerse. Queda con uno menos. Comenzando el segundo tiempo, se ha expulsado Diego González cuando Matías Donoso quedaba nuevamente mano a mano ante el arquero. Y aún así me parece que O'Higgins mereció llevarse un punto. Nuevamente venía con otro partido de equipos muy complicados. O'Higgins se creó las opciones de gol, lo tuvo por ahí el Pájaro Gutiérrez, pero para mí las más claras las tuvo Gerardo Navarrete en dos cabezazos sobre el final ante dos salidas un poquito apuradas del Zanahoria Pérez. Pero son cabezazos clarísimos, o sea, a tres metros del arco. Yo creo que él se va a haber sentido muy mal ese día porque de verdad se perdió dos cabezazos que por lo bajo le podrían haber significado el empate a O'Higgins. Me parece que por ahí podría tener tres, cuatro, cinco puntitos más O'Higgins y no estaría tan apremiado en la tabla de posiciones. Pero lo cierto es que también, como he dicho a lo largo de este video, ha tenido bastantes lagunas que le imposibilitan soñar con acercarse a esos puestos de Copa Sudamericana. Es un equipo que intenta crear, que muchas veces se va quedando sin ideas. Me parece que es una apuesta bien a futuro lo de O'Higgins. Es fácil criticarlo ahora. Es un equipo que tiene solamente nueve jugadores mayores de 25 años. y ahí te cuento a los que les nombré al principio, Magalá, Ezeze, Acajais, Alver Acevedo, a ellos sumale a Alejandro Márquez, que viene del fútbol brasilero, a Ramón Fernández, a José Luis Muñoz, a Roberto Gutiérrez, y se me queda uno más. Se me queda uno más. Pero les digo, menos de diez jugadores mayores de 25 años tienen una camada sub-25 espectacular. Imagínate, no podría armar un once con jugadores sobre 25 años porque sus arqueros son menores de 25. Lo de batalla es interesante a préstamo en este club. Yo creo que, insisto, es un arquero muy atajador, perteneciente a River Plate, ha jugado en la Superliga Argentina, ha jugado a Superclásicos. Me parece que el otro año no lo vemos por acá. Tiene a Luis Bureta, que está bien que como un poquito de banca, la había quitado sobre el final del año pasado la titularidad de Miguel Pinto, pero me parece que todo esto lo va a ayudar para ser mejor arquero. Tiene un, como les dije, tiene una camada, mira, Antonio Díaz, Gastón Zúñiga, Tomás Alarcón, Diego González, Matías Sepúlveda, Matías Meneses. La mayoría con pasos importantes por las selecciones juveniles. Me parece que son jugadores a ponerles ojo. O sea, los de Antonio Díaz, ya tienen la titularidad ganada. Puede ser puntero izquierdo, volante izquierdo, lateral izquierdo. Me parece que tiene que corregir algunas cosas en su juego, obviamente. Solo en este reporte nombramos ese penal absurdo que hace ante Calera y La Roja ante la Universidad de Chile, pero lo cierto es que en ofensiva también tiene bastante presencia. No podemos desconocer eso ni juzgarlo solamente por algunos hierros en el sector defensivo. Lo de Tomás Alarcón es una realidad. O sea, me parece que está para dar el paso a un equipo con un poco más de rosa internacional en cualquier momento. Lo necesita, lo necesita, necesita ese rosa internacional antes de partir al exterior, antes de que lo comiencen a llamar a la selección porque me parece que es uno de los jugadores que pinta sí o sí para estar, no de titular a la selección, pero sí entrenando con las grandes figuras de La Roja. Lo de Matías Sepúlveda me parece que ya es hora de empezar a consolidarlo. Tiene una pegada exquisita y me parece que este es el año para Matías Sepúlveda, para el Tuku Sepúlveda para empezar a ganar más minutos, para empezar a ganar más protagonismo, para empezar a echarse el equipo al hombro. Es muy joven aún, pareciera que lleva ya un par de temporadas jugando en el primer equipo de Higgins, pero me parece que ya hay que despegar en cierto momento y me parece que esta es la temporada idónea donde se le están dando muchas oportunidades a los jóvenes en Higgins. Diego González, bueno, ya ha ganado también espacio y lo de Matías Meneses, interesantísimo, también ganó espacio en la titularidad, anotó en San Carlos, está jugando con más confianza, fue seleccionado a sub-20, me parece que es uno de los nombres a tener en cuenta cuando se retoma el campeonato después de este parón por la cuarentena debido al coronavirus y el pato Graf, que bueno, poco a poco intenta plasmar lo que hizo en los últimos dos años en Coquimbo, primero consiguiendo el ascenso, ganando la liga de la primera vez y luego clasificando al propio Coquimbo a la Copa Sudamericana que está disputando este año. Por ahí no se le están dando ciertos movimientos que estaban muy mecanizados en Coquimbo, me parece también que es una cuestión de darle tiempo, de que él le pueda dar tiraje a sus jugadores, que le pueda dar tiraje a esta cantera tan rica que tiene Higgins, que quizás no le va a dar frutos este año, pero quizás el 2021 o el 2022 estos jugadores tan jóvenes van a estar un poquito más consolidados, se van a atrever más, van a jugar con mayor protagonismo, van a haberse sacado esa presión del debut y quizás se puede esperar cosas mejores de Higgins. En definitiva, esa es mi síntesis con Higgins, es un equipo al que hay que darle tiempo y que quizás no vamos a ver su mejor versión este año, pero viene con un futuro prometedor por la riqueza que hay en todas sus series inferiores y que ya comienzan a dar sus primeros frutos en el primer equipo. Yo me despido y próximamente nos seguimos encontrando en estas entregas de Fútbol en Cuarentena analizando todos los equipos del fútbol chileno. Chau, chau.